Música Hoy vamos a hacer una crema de calabaza y zanahoria. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceite, agua, quesito, sal, cebolla, zanahoria, calabaza, patata y puerro. Lo primero que vamos a hacer es echar un fondo de aceite. Hemos cortado la cebolla y el puerro. Y lo vamos a incorporar junto con un poco de sal. Apresionadamente unos 4 o 5 minutos. En esta receta vamos a probar la olla que nos regaló más espesa. Por lo que vamos a hacer la crema con menos agua del olor más, para que quede más espesa. Una vez que las verduras se han pochado, hemos echado la zanahoria, la patata y la calabaza. Lo hemos movido un poco. Vamos a agregar el agua. Y vamos a cerrar nuestra olla. Hemos abierto la olla, hemos comprobado que todo está tierno y hemos echado los 2 quesitos. Vamos a mover bien para que con el calor se derritan. Una vez que se han derretido, vamos a coger nuestra batidora y lo vamos a batir todo bien. Después de haber batido bien nuestra crema, este es el resultado final. Queda espesita y os aseguro que está muy buena. Espero que os guste.